bienvenidos a unos vídeos pues dicen que tiene 18 millones de tropas de este de 640 millones pl pl en salud a son los que odian a pl porque me pusieron los comentarios el anterior eso ha sido raro veo que subir el doble parece que tiene mucho enemigo carnal con rango el dante un andalante pues ya volvió se desaparecen y luego regresan y así anda más malo loco creo que van a otra parte de luchar wow y así van y van y vienen por eso son un chingo de kilos locos así que la navega nada más rosa nada narguita por los reinos vamos a ver quieren darle carqueteo para eso 1.8 a ver si se llena ojalá porque le mandan los líderes de 910 millones a lo está despertando que podría ser una señal agradecido con el de arriba esas señales no se hacen al menos podría ser una estrategia también pero no la envió líder entonces quiere decir que puede que si esté realmente inactivo el verga intento despertar o no sé no sé no sé no sé no sé no a lo mejor no se manejan por whatsapp no se maneja por line o algo sin tener que darle al fin estamos a ver si le envía al libro hay que se arriesga pues una estrategia pero reforzó porque está aquí parece un este modo activando raza porque no tenía recursos y esta cabrón ya está llegando más raza o sabemos ocupando que le aceleremos parece que el wey 154 vamos a sincronizarlo para que no tenga broncas parece que ya casi se llena aquí hacen falta los dobles TML anda muy activo que digamos este pedo la verdad las cosas como son o realmente nada más cuando pues se requieran un intento de de doble a ver pero quiero una carpeta patinar una carpetita una carpetita con pan la mejor no le da chance de ponerse armadura ya que puede 10 11 segundos entonces sería 10 segundos le daría chance pero no le daría chance de ver la tropa tendría que ser el alguna cosa ver la tropa o cambiarse armadura o ver tropa creo que sí ya se activó el vato eh ojalá nadie envíe el último segundo porque a ver parece esto cabrón así lo hacen al piso salí como y y y para perra y a la virga perro ahora tengo el poder absoluto y me la pena jajaja jajaja a la bestia compa se te podría pasar carnaaa a la bestia wey que jajaja 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 cuando se quema el rival ya no en parte de mí yo llego cuando se quema cuando también hay videos que se estampa pero esta la tenemos para una serie cuando tuyos que nos humillan no podamos mostrar las comunicaciones se lo va a solchada y que pasó los recursos se mandan a que me cancela a soldad ni hml a toda madre cara muchas gracias por apoyo Super Broly como están se lo va a su carnal que se les hagan estos crates esos putos sanos estos reyes del olipo carnal de los dioses Capit saludazo wey como estas chacho teobulilujo esta el chacho que es uno de los enemigos chacho 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 tato JR saludazo seguro que voy a a los tl carnal me estan dando ganas de bailar un pinche tembión bien loco de argentina caldrogo saludazo carnal muchas gracias por ser fiel seguidor muchas gracias a los fieles seguidores podamos ir dando carnal demostrando a la raza como es tal de madre brother ehh pues yo también eso realis pero no me gusta yo no tengo este tipo de contenido raza a ver no ves acá no está acá hice uno no este fue otro a este que hice no llené pero se le chingó las malditas a este de 927 millones no subí ese video porque como te digo no subo todavía el contenido de yo haciendo rally pero si a eso rally bro y descendió rally también como le mostré no me gusta todo lleva su tiempo como le digo no y pues pronto la mejor raza pronto pronto que no vamos con las cuentas no fue tu playbook ya un año ya de bastante tiempo retro mi escola quiero dar he un rubro bestia uuuu mierda jajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja a la bestia we jaja 150 millones de fibros a la verga fue que le bajo a los primeros no haber sido doliero estos reportes a ver de 18 millones a la bestia 34 revuelve la trampa que no arrasa a verga te uno hubiera trampa de rango raza mira mamá trampa de refuerzos de rango a la bestia bro del otro a pompa 0 a la bestia bueno y qué dolor de los en los héroes y tenía buena hora de murar bueno rosa pero que le gusta el vídeo ya sabes a tu like cuídate la nalguita nada más del dante como este vato valió reata carnalito pinche quizás o en ánimo raza ya sabe adiós